La palabra sospechosa La palabra sospechosa Los círculos filosóficos No religiosos Otra vez la palabra curiosa Porque son religiosos Estos círculos filosóficos socráticos Pero no oficialmente religiosos Aparece la idea de la inmortalidad Que vamos a hablar ahora enseguida Aparece la idea titubeante Con una interrogación Este es el interrogante ¿Quién? ¿Quién sabe si o cómo? Es igual ¿Quién sabe si? Y Platón Que sabe jugar con la filología La que Heidegger bebió Cuega ya con dos palabras importantísimas Soma es el cuerpo Sema es la sepultura Y dice Platón Decía Sócrates Que ¿Quién sabe si? El Soma Nuestro cuerpo Es ahora Nuestra sepultura Sema Y si va a resultar Que la sepultura Sema Es nuestro verdadero Soma Que juego más bonito Pero estamos dudando ¿Quién sabe si? Resulta que el cuerpo Es sepultura Y la sepultura Cuerpo Y por otra parte Ahora ya no hace falta Jugar más con el griego Las dos palabras Vivir Chao Y morir Nesco Me sirven también para jugar ¿Quién sabe si? Decía Sócrates Al vivir Morimos Y al morir Vivimos O sea ¿Quién sabe si? Esta que llamamos vida Es muerte Y la que llamamos muerte Es vida Es un juego de palabras Pero los griego son maestros En jugar con palabras Y al jugar con palabras Construyen ideas Que es lo mejor Bueno pues Posiblemente estamos asistiendo Al primer Titubeo Afirmación No tengo para que decir Todo el mundo sabe Que detrás de la insinuación De Sócrates Está una afirmación Siempre Siempre Esta es la duda Socrática Y el sistema De tanteo Socrático Sócrates Tantea la opinión Del auditorio De sus alumnos Que le escuchan Él Cuando dice Quién sabe si Es que no tiene argumentos Para afirmarlo Pero está convencido De que sí Por eso tenemos Un titubeo Afirmación Por primera vez En círculos filosóficos De la categoría De los de Sócrates Y de Platón Que lo resume Nos encontramos Con que El empuje De ideas religiosas Que nadie Acababa de creer Evidentemente De influencia egipcia Y mesopotámica Y que no se formulaban Por primera vez Digo Asistimos En la historia De la humanidad En el siglo IV a.C. A esta formulación Que empieza No afirmando Sino Sospechando Quién sabe si El cuerpo Es sepultura Y la sepultura Y quién sabe si Cuando decimos Que vivimos Morimos Y cuando decimos Que morimos Es que vivimos Dejemos aquí La afirmación Pero saquemos Una consecuencia Si Nuestro verdadero Soma Es la sema O sea Si cuando Logramos Nuestro contexto De verdad Se logra En lo que llamamos Sepultura Evidentemente La vida empieza En la sepultura Si de verdad Morimos al vivir Y vivimos al morir Vivimos al morir Repito que estoy Con Sócrates No estoy diciendo Ninguna doctrina Actual Despréndanse Y despójense De conceptos Actuales Vayamos siguiendo Poco a paso Poco a poco Estas afirmaciones A ver hasta donde Nos llegan Y a ver Hasta que punto Lo que hoy sabemos Es hijo Y engendro De lo que estamos Enunciando Es claro pues Que para Sócrates Todo esto Todo el Vivir El Soma Está invertido Es una inversión No es Soma Lo que llamamos Soma Ni es vida La que llamamos vida Ni es muerte La que llamamos muerte Ni es Sema La que llamamos Sema Sucede que las cosas Están invertidas Y Platón Nos lo dirá Esto va para el final De la clase Platón nos lo dirá En el mito de Er Y En la misma república Lo dirá En el mito De la caverna Platón sabe más Que Aristóteles Que Sócrates Y lanza más Resulta que esta vida Es tan Poca vida Que los hombres Hablamos al revés Fíjense que Que ciencia del vocabulario Los hombres hablamos al revés Somos unos encadenados A la entrada De una caverna Y Y las sombras El sol está En nuestras espaldas Nosotros estamos mirando Adentro de la caverna Lo digo para aquellos Que no conozcan El mito de la caverna Famoso Y unos encadenados O unos prisioneros Están pasando Por detrás de nosotros Por la espalda Y el sol está más allá O sea que el sol Proyecta las sombras De la procesión De encadenados En el fondo De la caverna Y nosotros Que estamos aquí También encadenados En la caverna Sin que nos podamos mover Vemos Las sombras Desfilando Igual que en la película Actual ¿Qué diremos? Están pasando Unos prisioneros Creeremos Que las sombras Son realidades Porque no vemos La realidad Que está a nuestras espaldas Esto es lo que Nos lo debe decir Llamamos vida A la sombra De la vida Que será más allá De nosotros Y llamamos vida A la sombra De la vida Porque no conocemos La vida Y al no conocer La vida Su sola proyección Es tan ya Tan maravillosa Ya que nos hace pensar Que es la propia vida Cuando yo llamo Soma A mi cuerpo Llamo Soma A la sombra De mi cuerpo Mi Soma Verdadero Se produce más allá De la muerte Cuando yo llamo Vida A la vida Llamo vida A la sombra De la vida Porque la vida Que es vida Será más allá De la vida Y cuando yo llamo Muerte A la muerte Me equivoco Porque la muerte No es más que una mala Traducción De la idea De la vida Que será Que será justamente En el momento En el momento En el momento de la muerte Esto ya es el mito De la caverna Que es definitivo Platón está totalmente Convencido Hablamos al revés Llamamos vida A lo que no es vida Porque lo que es vida No lo conocemos Y como lo único Que conocemos Es lo que no es vida Llamamos vida A lo que no es vida La vida La felicidad La paz Todos estos sustantivos Están platónicos Serán más allá De la vida No acá de la vida Si esto es así Ya sale una idea Que todavía No es necesariamente La inmortalidad En la cual Crea Crea Platón La palabra Desco Morir En Platón Es fundamental El grupo Zeta Ni San Sanatos La muerte San es La misma raíz De seiro Que significa Destrucción Fíjense Antes de Platón Como habla el griego Y como se ve El obligado A corregir la lengua Si Si estos dos grupos O radicales Significan Esto es la corrupción Seiro Es arrasar Descomponer Podrir Etcé Si estas dos raíces Son hermanas Significa que La muerte Es una descomposición Como decimos Hoy mismo La muerte Es una descomposición Morirse Es degradarse Descomponerse Esto Es lo que ofrece El vocabulario griego Pero los vocabularios Crecen sobre las cosas Pero si yo digo Que la muerte Es una corrupción Es porque estoy convencido Porque estoy viendo Que la muerte Es una corrupción En el momento En que los socráticos Empiezan a pensar Y sospechar Y afirmar después Que la muerte Es el principio De la vida O sea Es el estallido De la vida Y es el final De la vida Que no es vida Porque esta es la idea De Platón Snesco es Morir Es donde muere Lo que no vive Y donde empieza a vivir Lo que no muere Esto es el lugar La palabra El verbo Es un lugar Para Platón Es una dimensión En la cual se realiza Esta que llamamos vida Y que no es vida Muere Al morir Pero es que En el mismo momento Y lugar En que muere La que llamamos vida Y que no es vida En aquel lugar Es que nace La que llamamos muerte Y es vida Todo esto Es el verbo Snesco Por tanto Digo que Platón Tuve que hacer un esfuerzo Para libertar Este verbo De sus connotaciones Anteriores a él Este verbo Es el hermano De la corrupción Morir Es corromperse Y Platón Nos va diciendo No Morir Es empezar A componerse No descomponerse Por primera vez Componerse Con lo cual Está diciendo Que esto Y esto Se separarán Completamente Hoy Gracias a Platón Como todo el mundo sabe El vallí El diccionario Es clarísimo Están tan separados Tan separados Que no solamente No parecen hermanos Sino que nunca Se usan hermanos Seiro Nunca se dice Del morir del hombre Ahora Ahora Desde Platón Seiro Es el morir De las cosas De las plantas De los animales O incluso De las ciudades Cuando viene un bárbaro Y arrasa A una ciudad Entonces La ciudad queda Seiro Destruida En cambio Un hombre Nunca Al morir Se destruye No se usa Este radical Platón libertó Por tanto Esta palabra De su hermano Y nos dijo Que Snesco No tiene nada Que ver Con Seiro Con corromperse Snesco Es sencillamente Lo mismo Que Zanatos Al revés Es la misma raíz Zan Es la alternancia Cero Es la raíz Que aplica A los dioses Fíjense Que idea Más bonita Entonces Los dioses De los cuales Vamos a hablar Ahora Los dioses Que son los dioses Bueno Los dioses Son inmortales Bueno Ya he dicho La palabra Pero En vez de decir Los dioses Son Lo que son Lo dice Destruyendo La palabra Fíjense Que es la raíz Snesco Sanatos Snetos Significa Mortal Muerte Y los dioses Son Lo dice Con la palabra Muerte Justamente Pero Ah Privativo Son los Que no Mueren Los dioses Son los Que no Mueren Y los Que no Mueren ¿Por qué? Porque la muerte Es una corrupción No sencillamente Porque ya Tienen la vida De verdad Esta que llamamos Vida Y es muerte No la tienen Los dioses La que llamamos Muerte Y es vida Si la tienen Los dioses Por tanto La palabra Muerte Puede entrar En los dioses Es lo que llamamos Muerte Malamente No Porque es vida Esta la tienen Los dioses Asnetoy Y Asnetos Inmortal Se aplicará A partir de Platón No solo a los dioses Sino a todos aquellos Que de alguna forma Son Están Cercanos A los dioses Demos un paso Rápido El primer Apartadito Que tienen En el programa De hoy Dice así El mal O pecado Del cual Hemos de hablar Todavía Se paga En la tierra O Y a veces Fuera de ella Estas son las Religiones De la inmortalidad Esto sucede Con el Ibris y el ate Que decíamos El otro día Y Ibris y ate En este contexto Nos darán Una nueva idea Que es Ibris Es el desafío Recuerden la clase Del último día De hace un mes Cuando El hombre Se Yergue Se ingríe Ante la divinidad Desafía la divinidad Un Joven Pensar en los Adonis griegos Un joven Que es Joven Decentemente joven Y hermoso Va adelante No pasa nada Pero si se pasa Si es demasiado hermoso Y demasiado joven Esto es Ibris Esto es un Desacato A la divinidad E intervienen los dioses Con su ate Con su venganza Y lo matarán Si uno es vencedor Héctor Por ejemplo Y va venciendo batallas Si vas por la vida Venciendo tres o cuatro batallas No pasa nada Pero si te pasas de cuatro o cinco Ya levantas cabeza Te sientes más dios Que los dioses Cometes el desacato Ibris Y sobre el Ibris Viene ate La venganza Que te va a destruir Héctor Este es el concepto Que va ligado Con la idea de eternidad Que veremos Ibris y ate Son El mal El mal Para decirlo así Que puede hacer el hombre Y la respondencia La respuesta Que dan los dioses A este mal del hombre Digamos Que para los griegos Los que conocen Luego los estoicos Verán Retratado el estoicismo Aquí Para los griegos La medida del hombre El techo del hombre Está señalado perfectamente Se llama la Aurea Aurea Mediocritas Hay que ser Mediocres Mediocres La palabra Mediocres Está un poco degradada En nuestro vocabulario ¿Verdad? Mediocres Más bien Entre cuatro y cinco No Mediocres Significa Mediocre Dar la media La media No tonto Pero tampoco Super Una media Y esto es Aureo Es de oro Para Horacio Por ejemplo Es de oro La mediocritas ¿Por qué? Porque vas por la vida No arrastrándote Con los tontos Pero tampoco Levantando la cabeza Con los sabios De forma que se le pasa Un milímetro Te la cortan Los dioses Rápidamente Entonces vas feliz Por la vida Entre los dos extremos Mediocritas Aurea De oro Es un sistema De vida Es el estoicismo Háganse ustedes Una pregunta Entonces Para estos Hombres Vuela ¿Qué es el mal? ¿Y qué es el pecado? Ubris Eso es todo Ubris El desafío El desacato A los dioses Noten que Esta idea De Ubris Yate La ha usado Mucho Últimamente Toynbee Cuando escribía Tan maravillosamente Sobre las culturas Cuando hablaba Del challenge Y el response ¿No? Ataque y respuesta Las culturas Son así España España empieza A subir ¿No? Y empieza a tener Más tierras En los 16 Hasta aquí Los dioses Aguantan muy bien Pero El primer día En que el sol Dio la vuelta A la tierra Y no encontró Donde ponerse Sino en territorio Español Plas Vienen los dioses Y con Felipe II Empieza El desmoronamiento De España Que dura todavía Este es el caso Típico En cultura De Ubris Yate Si España Se hubiese excedido Y hubiese dejado Un poco de territorio Al sol Para dormir en paz Fuera de España No habría pasado nada Estaríamos en época De oro Hablo en griego No hablo Evidentemente Científicamente Pero si Es la idea De Ubris Yate España se pasó El 16 Fue demasiado grande Y el propio peso De su grandeza La mató Igual que en las guerras De Antíoco Aquel gran luchador Que murió aplastado Por el elefante Aplastado Por su propia gloria Luchador Que va debajo Del elefante Del rey O del jefe Le mete la espada Por la tripa Al elefante Y el elefante Se desploma Sobre el que lo ha matado Entonces El que ha matado El elefante Muere aplastado Por su propia gloria Entonces esto pasa Con España Y con las culturas Ubris pues Es el malo Fíjense Que idea más nueva Más nueva Más vieja Pero más nueva Que está para nosotros Ubris Que no es más que esto Si Si los dioses Viven aquí Como vamos a ver Estos son los dioses Y aquí vive el hombre Este es un techo Que separa La divinidad De la mortalidad Del hombre Este hombre puede crecer Todo lo que quiera Todo lo que quiera Pero cuando llegue aquí Esto es simple Y esto es el mal Esto es el mal Así que el hombre Mientras se mueva Por sus alrededores Haga sus guerras Mate a sus vecinos Si los hace Por un ideal Y por una Digamos por una justicia No pasa nada No es pecado Para usar la palabra No es pecado No hay una Biblia No hay un desafío A los dioses El desafío A los dioses Se hace En Grecia Por Exceso De bien Luego El mal Es el bien Canceroso Monstruoso Eso es todo Cuanto más Bueno eres Más cerca estás De desafiar A los dioses Cuanto más Sabio eres Cuanto más Vencedor eres Más cerca estás De que los dioses Se tiren encima de ti Para vengar Esta insolencia Que es que el hombre Se suba Hasta arriba Creyéndose ya Hijo de Dios Dicho esto Tenemos un primer concepto De mal Desafío Que puede ir Contra los dioses Y estos dioses ¿Quiénes son Y dónde están? Ya entramos En la primera idea El cielo En las religiones Mesopotámicas Índicas Arias Pre-Arias Indoeuropeas Y luego griegas Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos Con que Todos los hombres Saben Que los dioses Viven Y que viven En un lugar Y este lugar Se llama El cielo Los hebreos Le llaman Shamaim Y los griegos Bueno los arios Le llaman Varuna Varuna Es muy conocida La palabra Y Mircea Elíade La puso de moda Porque es la más La más ancha Y la menos Ofensiva De conceptos Religiosos Concretos Varuna Es el mismo Original Que Uranos Igual Va es el Bau Entonces Desde la urbana Aruna Uranos Ya suena igual Este es el cielo El lugar Donde están Los dioses Se llama Uranos En latín Chelum Chelum Más bien Es la aureola De los dioses Pero es igual Ya poco después Los latinos Hicieron coincidir La idea de cielo Con la idea De Urano Ya tenemos pues Que en las religiones Mesopotámicas E Índicas Los dioses Viven En un lugar Determinado Que para abreviar Rápidamente Llamaremos El cielo Para nosotros Es muy bueno Muy bueno Porque es la misma Palabra que estamos usando Los inmortales Por tanto Están en el cielo Hay una lona La contemplación Del cielo estrellado Veremos ahora Enseguida Que es una teofanía Hay una lona Que es el cielo estrellado Más allá del cual Viven los dioses Más abajo del cual Viven los hombres Y sorprendentemente El cielo El urano Del que hablamos Está siempre Arriba Digo sorprendentemente Porque Quiero que sea sorpresa Porque ha de estar Arriba El lugar de los dioses Y porque no Abajo Es que abajo Es malo Y arriba es bueno Bueno pues Nuestros hermanos Primitivos Tienen la idea Muy segura De que los dioses Viven en el cielo Y que el cielo Está arriba Eso es tan importante Que lo de arriba El lugar de los dioses Se llama Upsos En griego Esto significa Altura Y ahora Empezarán a haber Palabras Que si ya conocemos A partir de ahora Las palabras Que adquieren Los griegos Las van pasando En la mochila Las generaciones Futuras Hasta nosotros El lugar de los dioses Está arriba Arriba En griego Se dice Upsos Ups Siempre es Íper Súper Es lo mismo Siempre es arriba Upsos Y los que viven Arriba Que son los dioses Se llaman Upsioi Los de arriba Los de arriba Son siempre los dioses Porque Upsos Es la altura Esto tiene tanta importancia Que cuando Los dioses En vez de politeísmo Tenemos monoteísmo En vez de decir Los dioses Será el dios Y entonces este dios Es Upsiosi Por tanto Los altos Son los dioses Los que están arriba O el alto Si es un Pero los griegos Y después Los hebreos Que los van a copiar Tuvieron La tendencia De honrar A estos dioses Y Llamarlos No En lenguaje humano No normal Sino en lenguaje Superlativo El superlativo En griego Se hace por Istos ¿No? Entonces Los dioses No se llaman Ipsioi Los altos Sino Ipsistoi Los altísimos Y si los dioses Son un dios Se llamará El altísimo Esto ya se conoce ¿De verdad? El altísimo ¿Por qué nuestro dios Es el altísimo? Porque está en lo alto Y en lo bajo No, en lo bajo No está Dios Digo que se corrijan De ideas Reconcebidas En el cristianismo Por ejemplo Arriba Dios es el altísimo El bajísimo No lo puede Tienes que acelerar Es decir Que Dios es el bajísimo Y lo es igual Que más da Para arriba o para abajo Pero tiene tanta importancia La palabra griega Que estamos Siguiendo En su afirmación En el léxico Que Nos hemos quedado Con la idea No solo con la palabra Con la idea De que los dioses O de Dios Están en lo alto Recuerden pues Los dioses están arriba Arriba se dice Ypsos Los que están arriba Son Ypsioy Y si están Muy arriba O sea Para decir que están arriba del todo Se llaman Ypsistos Los altísimos El altísimo Las religiones Que no tenían Después de esta consecución Que no tenían superlativo Como el hebreo El hebreo no tiene superlativo Tienen un recurso Que también usamos nosotros ¿Cómo se hace el superlativo En hebreo? Como en español Repitiendo la cosa Tres veces Tres veces He visto Vamos a ver He visto una película Que estaba Buena 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 Es un superlativo Buenísimo Lo repetimos todavía Es a través de los árabes Que hemos cogido la idea Del superlativo Por repetición De tres veces Por tanto Los hebreos En vez de decir El altísimo De los dios dirán El alto 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 O más conocido El santo 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 El santísimo Miren por qué Caminos hemos llegado A formulaciones Que ya son nuestras Repito el proceso Porque nos ayudará luego Con lo de premio y castigo Como es de ver En la segunda parte Los dioses están arriba No abajo Arriba Por tanto Como viven arriba Les llamaremos Los de arriba Ipsi O los de arribísima Ipsi Estoy Y las religiones O culturas Los vocabularios Que no tengan superlativo En vez de decir Los altísimos O el altísimo Dirán el alto Alto O el santo 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 La idea de superlativo Recuerdo que Quiero recordar Que nuestras lenguas romances En todo el occidente Se está usando Este superlativo Sin decir que es superlativo Que es el de las tres veces ¿No? Con más cariño Que el superlativo Si yo Quiero decir que Ayer estuve de excursión Y lo pasé Estupendamente He dicho un superlativo Pero no les ha dado Demasiado en la cara Este Estupendamente Si digo Lo pasé Bien 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 ¿Verdad que digo mucho más? Digo lo mismo Pero la reiteración Triple Decir la cosa Tres veces Es el super Superlativo Bueno Ya quedan aquí Las cosas inventadas Por los riesgos Debo recordar Que los riesgos No inventan Están recogiendo Como recogen material Desde toda la cuenca Desde el sur de Asia Para acá El material es tan rico Que se ven obligados A Embotellarlo En conceptos nuevos Inventan conceptos Que son nuevos Y que son tan acertados Que duran hasta hoy El altísimo El santísimo La altura Dios está arriba El cielo alto Es etc Leo un trocito de Mircea Para que vean Con que densidad Se pueden decir Estas cosas Sobre Lo que Este problema Del monoteísmo Bueno no Esto es muy interesante Sobre lo que No caben dudas Es sobre la casi Universalidad De las creencias En un ser divino Celeste Miren con que densidad Dice las cosas No parece que ha dicho Nada ¿Verdad? No caben dudas Sobre la casi Universalidad Por tanto En toda esta cuenca Nuestra La universalidad De las creencias Del hombre primitivo En un ser divino Celeste Parece evidente Bueno dice celeste Que vive arriba Toda esta gente Nuestra Cree Que Hay una divinidad O divinidades No interesa Un ser divino O seres divinos Celestes Están en el uranos Arriba Viven estos dioses Y este dios Tiene O estos dioses Tienen la particularidad De ser Primero Este dios celeste Es creador del universo Recuerden en el Génesis ¿No? En el principio Creó Dios Creador del universo Que garantiza La fecundidad De la tierra Entre paréntesis Gracias a la lluvia Que derrama Es que Mircea cree Que el hombre Llegó a la idea De que los dioses Están arriba A través de la lluvia Que maravilla ¿Verdad? Hombros Que dicen los griegos El hombre vio Que llovía Y claro La lluvia Tendrá desgracia De caer de arriba Siempre de abajo No viene la lluvia Y se dio cuenta El hombre De que la lluvia Es fecundante Que la sequía Agosta la tierra Y no produce la tierra Y que si viene la lluvia La tierra florece Vuelve la vida Entonces el hombre Por una observación inmediata Se dio cuenta De que Lo que fecunda la tierra Es la lluvia Y que la lluvia Viene de arriba Por tanto De arriba la manda alguien Ya está Ya está el cielo Y arriba A través de la lluvia Y por tanto Este dios Fíjense Este dios Que manda la lluvia Lluvia que fecunda la tierra Este dios es fertilizante Es el dios de la fertilidad Hablaremos ahí Toda una lección Toda una lección para la fertilidad Es una maravilla Que el hombre Contempló Pasmado siempre La fertilidad Es que al estallar La primavera Ahora De golpe La tierra entera Florece Y se llena de vida De insectos E incluso la sangre hierve El hombre Asistió durante siglos Esta maravilla Pasmado No se la explicaba Bueno pero si Se explica este fenómeno Que ve inmediatamente La fertilidad Depende de la lluvia La lluvia viene de arriba Por tanto arriba Hay un señor O señores Que nos mandan la lluvia Que fertiliza la tierra Por tanto Este dios de arriba Está arriba Primera cosa Segundo es el creador Del universo Lo veremos por otro lado Y tercero Fecunda el universo Ya tenemos por tanto El título De este capítulo Los dioses de arriba Son creadores Y fertilizadores La fertilidad Y la creación Son atributos De la divinidad Con la cual Se arrebatan al hombre Para siempre Las ideas De que la creación Sea eterna O de que la creación Sea obra del hombre Por la observación De la lluvia Se da uno cuenta De que la creación Y la fertilización No son obra del hombre Sino que vienen de arriba Estos seres Están dotados De una presciencia Y una sabiduría Infinitas Por esto Mandan la lluvia Oportunamente Aunque no lo parezca Etcétera Para la mentalidad arcaica La naturaleza No es nunca Exclusivamente natural Aquí Mircea Es maestro Estos son horas De lección Para el hombre Primitivo Del que estamos hablando Euroasiático La naturaleza Nunca es natural Esto vale para nosotros Que estamos diciendo Natural y sobrenatural La naturaleza Por ejemplo Que venga La primavera De golpe Ahora Esto es Sobrenatural Viene de arriba No es natural Sobrenatural Que Por ejemplo Venga la lluvia A fecundar la tierra Esto no es la tierra Que lo crea Lo sabemos nosotros Que la tierra Es la que crea la lluvia Por un ciclo De evaporación Etcétera Ellos no saben nada La lluvia Viene de arriba Es sobrenatural Pero todo lo natural Para el hombre Es sobrenatural La fecundidad De los animales De la mujer El hombre la ve Como un don De los dioses